DJ Valdomero Mixer Zone Valdomero Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta Me resultaron falsas Toditas tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte? Para que te quedaras Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Si apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tu amiga más No quise valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fue así Y se olvida Y nadie sabrá Acierte todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía No puedo esperar Ya quiero tenerte Tomarte la mano Llevarte a bailar Los días sin ti Me saben a muerte Son tragos amargos De cruel soledad Quiero que esta noche Te quedes conmigo Llenos de pasión Dejanos llevar Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón Amame Dame tu locura Y bésame No me tengas miedo Muérdeme Sabes que te quiero Entrégate Deja que tu cuerpo sienta Que soy tuyo Corazón No voy a callar una vez más Si tú no dices nada Hace mucho tiempo Nuestro amor está sufriendo Porque no das nada Yo ya estoy cansada De esperar que tú cambies Estoy alta Todos mis detalles Mis caricias y mi cuerpo No tocan tu alma Crees que me tienes segura Crees que te amo Con locura Pero quiero decirte Que se acabó Si señor Me voy a ir Sin despedir Es hora de acabar Con esta tortura Fuego fatal Que me quema el alma Me voy a ir Yo paso de ti No haces otra cosa Que pensar en ti mismo Fiel de metal Ya no me haces falta DJ Bartomero Hoy descubrí lo mucho Que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda Mi gran amor Tú Que tantas cosas lindas Me decías Siempre encendiste El fuego que llevo En mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida Mi amor Si tú serás el dueño De todo y titito Mi corazón Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Que te has traído No soy una más De tu colección Maldito el día En que rompiste Mi corazón Para vos Nena Aún recuerdo Ese beso De tu boca Y en el auto Cuando hacíamos Cosas locas Lo recuerdo Muy bien Como si fuera ayer Aún recuerdo El episodio En la sala Llegó tu papá Y en la playa No nos importaba nada Lo recuerdo muy bien Como si fuera ayer Yo sé que vos también Yo sé que vos también Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te voy a esperar Dame una señal Quisiera volver a repetir una locura más Contigo una locura más Donde sea te paso a buscar Donde sea te paso a buscar Te quiero matar Que amor Yo quisiera Volverte a ver Aunque sea una última vez Yo quisiera volverte a ver Aunque sea una última vez Quiero bailar esta cumbia lenta contigo Y la quiero bailar pegado Y la quiero bailar pegado Quiero bailar esta cumbia lenta contigo Y la quiero bailar pegado Bailemos pegado, bailemos pegado así, así, así Mamita con tu cuerpo pegado a mí, mamita con tu cuerpo pegado a mí Bailemos pegado, bailemos pegado así, así, así Papito con tu cuerpo pegado a mí, papito con tu cuerpo pegado a mí Yo pongo mi mano por tu cintura, vos te vas moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Vos pones tu mano por mi cintura y yo me voy moviendo con sabrosura Siento que el ambiente se pone caliente, siento que se sube la temperatura Amor, 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 que el ritmo, sentimiento Tus caprichosos antojos me vuelven loco y me van a matar Me tienes acorralado ardiendo en el fuego de tu vacío Moldarte todos los gustos ya no queda nada de mí Ya no me queda dinero y porque te quiero te haces devorar ¿Por qué será que tuvo que ser? Tuvo que ser que te he conocido ¿Será que yo me haré ser feliz? ¿Por qué llorar tengo que asumir? Caprichosa, van y no, ya mentirosa, eso eres tú Me tienes algo juntito que ando herido por el amor Caprichosa, van y no, ya mentirosa, eso eres tú Ya no me queda consuelo y porque te quiero te aprovechas Caprichosa, van y no, ya mentirosa, eso eres tú Me tienes algo juntito que ando herido por el amor Caprichosa, van y no, ya mentirosa, eso eres tú Ya no me queda consuelo y porque te quiero te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero te aprovechas Oye mujer, lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Yo Ni como decir Lo que yo de por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más No más Decirte lo que siento Jodijarte entre mis brazos Y ya No más Cúrame Y enferma de ti Poco a poco a poco Cúrame Transmórname en loco Poco a poco Amarrame Máscidas El grupo masticero de Bolivia DJ Valtomero Tus ojos ya no son los mismos Porque ya no ves da igual Y solo existe un abismo Que me hace tanto mal Cuando bailas ya no me abrazas Y solo sabes decir que no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre ti Y el amor Tú me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí Y el amor Sobre ti Sobre ti Y el amor No me llames más No me escribas más No me vengas a coger Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a coger Porque la vida es muy corta Y a tú no me importas De nuevo Nadia La cachula ¡Mamá! 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 ¡Otra vez! ¡Llámame de chuga! ¡Chuga! ¡Para vos! ¡Para vos! Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Que no traigan cerveza, un vinito único Quiero olvidarme de esa, desgraciada que me engañó Whisky, whisky, whiskycito señor Sepo, quiero yo Salud, pola sacada de mi mente ya que mi corazón rompió Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, para olvidarme de esa Traigan, traigan cerveza, tribunera mentirosa Maldita nena ingrata, vanidosa, creída Maldita nena, la gafas de felicidad y gritemos porque no hay más La nena va a brotar, la pan Maldita nena, la gafas de felicidad y gritemos porque no hay más Un licorecito, un esquisito, un rico roncito para olvidar su amor Pero que fue, que fue de tu amor, que cuando tomo me acuerdo de vos Ya tomé licor y es peor, así que tráiganme en el nuevo el favor Quiero seguir tomando, quiero seguir bailando Quiero olvidarla, quiero olvidarla Quiero olvidarla, quiero olvidarla Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Y una vez más, por fin Y su cumbia fría Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloró, lloró Lloró, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tu culpa, por tu culpa Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Es mi culpa, es mi culpa Con sentimiento Y esto es, la cumbia libre Martín, Martín Y su cumbia fría Solo, sin tu amor, perdido entre licor Lloró, lloró Lloró, tu traición Lloró, tu traición Lloró, tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Valdomero, DJ Mixer Zone N Pero no me ama Me emborracharé, me emborracharé No me ama No me amén No me ama No me ama No me ama Gracias por ver el video.